Asia Branch se describe a sí misma como aventurera, compasiva y emprendedora. Tener una mentalidad fuerte, con claras convicciones, no sólo le ha permitido convertirse en una persona segura de sí misma, ahora además la ha hecho merecedora de la corona del Miss USA. Durante la ceremonia celebrada en Graceland, la casa de Elvis Presley, a la estudiante de Mercadeo y Comunicaciones de la Universidad de Mississippi, se le preguntó cómo puede Estados Unidos superar su actual clima de polarización. Creo que este es un tema de confianza, hemos perdido la confianza en los sistemas y en las organizaciones que mantienen funcionando nuestro país, desde los medios, los negocios, hasta el gobierno. Lo que debemos es restaurar esa confianza, encontrarnos y trabajar juntos para sanar y volver a creer en esos organismos, porque si queremos seguir siendo la mejor nación, tenemos que dar un mejor ejemplo. La hermosa joven de 22 años es la primera afroamericana en representar al estado de Mississippi en la competencia anual, siendo además esta edición del Miss USA la primera vez que una concursante de dicho estado gana el título. Pero ¿qué más sabemos de la nueva soberana de la belleza estadounidense? Es la sexta de ocho hermanos y dice que comenzó a cantar desde que pudo hablar, llamándose a sí misma mini Beyoncé. Las artes y la música la hacen feliz. Tuvo una infancia normal, tenía todo lo que quería o necesitaba, pero un día todo cambió cuando su papá fue encarcelado por 10 años. Él era nuestra mayor fuente de ingresos y la base de nuestra familia. Perderlo a él me hizo perderme a mí misma. Tuve que ver cómo mi mamá sufrió tratando de criar a cuatro hijos todavía en casa. Tuve que lidiar con bullying en el colegio por circunstancias que estaban completamente fuera de mi control. Así que tuve que madurar en una edad muy temprana para ayudar a mi mamá con mis hermanos. La difícil situación cambió la visión de Asia sobre la vida y sobre el encarcelamiento. Yo no estoy molesta en lo más mínimo porque considero que todo pasa por algo. Yo no habría encontrado mi pasión de ayudar a presos y a sus hijos si no lo hubiese vivido en carne propia. Esta poderosa joven no dejó que nada la detuviese, por el contrario. Ha sanado al tiempo que ayuda a otros. Hoy en día es consejera de vida. Tiene su propia línea de cosméticos llamada Branch Beauty y es la nueva Miss USA. Quédate con Hola TV.